Petrou es el Consejo de Estado, controversia por competencia atribuida al CNE. El mandatario cuestionó la validez de la decisión del Consejo de Estado que ratificó la competencia del CNE para investigar la presunta financiación irregular de la campaña del Pacto Histórico en 2022. El presidente Gustavo Petrou sigue avivando la tensión política en el país en torno a la investigación por presunta financiación irregular de su campaña. En sus redes sociales, el escenario predilecto del jefe de Estado para debates y polémicas, ha emprendido una cruzada para deslegitimar los hechos por los que podría ser acusado, tal como lo solicita una ponencia del Consejo Nacional Electoral . En medio de esa controversia, el mandatario arremetió contra el Consejo de Estado y la decisión de su sala de consulta, que ratificó la competencia del CNE para investigarlo por la financiación de su campaña, aunque no para sancionarlo. No acepto que, a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege", escribió Petrou. Frente a esto, el presidente del Consejo de Estado, Milton Chávez, advirtió el posible desconocimiento del mandatario respecto al cual fundamentó su crítica. En el trino, Petrou asegura que la decisión del alto tribunal no es vinculante, lo cual no es cierto, según el magistrado, tal vez no se informó bien el presidente. En este caso, el Consejo de Estado no está orando como consultor, está resolviendo un conflicto de competencias, tal como lo establece la ley y la Constitución", aclaró Chávez en entrevista con Noticias RCN. En la misma publicación, el presidente Petrou afirmó que la decisión de devolverle poderes al CNE sobre su investigación es un paso hacia un golpe de Estado. Cada paso dado contra el presidente en el Consejo Electoral construye un golpe de Estado, se quejan de Venezuela. En Colombia avanza un golpe de Estado contra el presidente", escribió, sobre este particular, el magistrado Chávez fue categórico al rechazar tales aseveraciones. En entrevista en Blue Radio, calificó de, insólito, el comentario del mandatario. Subrayó que la justicia debe ser imparcial y ajustarse estrictamente a las normativas constitucionales ilegales. Las decisiones se basan en la Constitución y la ley, y no en favoritismos. Es sorprendente que se sugiera que el Consejo de Estado esté involucrado en un golpe de Estado", manifestó. El magistrado Chávez explicó que, en casos de irregularidades en la financiación de campañas, la autoridad para imponer multas corresponde al CNE, mientras que el Congreso maneja la eventual pérdida del cargo presidencial. Las decisiones judiciales son inherentemente imparciales y deben estar sujetas a la crítica académica, pero resulta insólito que el presidente considere estas decisiones como un golpe de Estado", concluyó el magistrado en su declaración. Esta no es la primera vez que Petru tiene desencuentros con las altas cortes del país. Recientemente, se enfrentó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Cháverra, a quien criticó por ser conservador a pesar de ser negro. Magistrado Cháverra, conservador él, poco afina mis ideas, creo. Poco entiendo de por qué los hombres negros pueden ser conservadores. No lo comprendo muy bien, pero son negros que se liberan y que hoy, conduciendo la justicia, pueden condensar casi que en un momento propicio de la historia como una negación de nuestro propio incumplimiento", manifestó el primer mandatario en un discurso, que desató toda una controversia en las redes sociales. La tensión del mandatario con la máxima autoridad judicial del país no es nueva. Las decisiones de estas corporaciones son sujetas a constantes críticas y comentarios desafiantes sobre la investigación a Petro, los nueve magistrados del CNE ya tienen en sus manos la ponencia del caso. Según los investigadores Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, hay 5.400 millones de dólares de la campaña de Petro que no cuadra. Entre las irregularidades, se encuentra la omisión de reportar hasta 500 millones de pesos de aportes de FECODE a la campaña. Sin embargo, desde el Pacto Histórico insisten que se trató de una donación a la Colombia humana. Además, el CNE indica que no se reportó el préstamo realizado por el Polo Democrático Alternativo por 500 millones de pesos y tampoco reportaron el pago a testigos electorales por 931 millones de pesos. Asimismo, omitieron el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de 356 millones de pesos, en Térese, el expediente del CNE contra Petro no declaró más de 5 mil millones de dólares. Otra de las irregularidades aparentes tiene que ver con el no reporte de gastos publicitarios firmados con Caracol Televisión por 356 millones de pesos. Tampoco fueron reportados 202 millones de pesos que recibió la empresa Ingenial Media, dirigida por Xavier Vendrell, para la operación de testigos electorales. También se menciona el no reporte de más de 1.200 millones de pesos por vuelos privados pagados a la Sociedad Aérea de Ibagué.